Finalizando nuestro comité de alternancia municipal, puedo contarles ibateños, familias ibateñas, que este comité, por unanimidad, que está integrado por el alcalde municipal, el personero, la Secretaría de Desarrollo Social, algunos otros miembros del gabinete y los rectores de los colegios públicos y privados, por unanimidad tomamos la decisión de suspender la alternancia que se venía adelantando en algunas instituciones educativas, especialmente en las privadas, hasta el próximo 9 de mayo. Todo esto con ocasión de la resolución que emite la Secretaría de Educación de Cundinamarca y pues obviamente acatando todos estos alineamientos, siempre pensando en la tranquilidad, en el beneficio y obviamente salvaguardando la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuerden que el COVID lo combatimos todos y cada uno de nosotros con la responsabilidad de quedarnos en la casa y guardar los protocolos de bioseguridad.